y estoy con el mejor cantante de aquí de chones william pechocho william pechocho william pechocho un apodo que me puso mi abuelo cuando estaba pequeño recién nací sí señor y que lo puso que pública no pues lo puso claro lo puso público lo puso en la radio en ese tiempo no había redes sociales pero si hubiese vio redes sociales hubiese puesto en las redes sociales como lo puso en la radio lo puso en la radio cuando el día que yo nací mi abuelo se fue a la radio y dijo nació el pechocho y aquí estoy así señor y todo el mundo me conoce como pechocho y qué tal qué tal chévere te gusta bueno pues cantar es el dios es el don que me dio dios y pues estoy muy agradecido me encanta cantar yo canto vallenato yo canto de todo pero mi fuerte es el vallenato hay para que sepa para que sepa que lo ajeno se respeta para que sepa para que sepa que lo ajeno se respeta el que enamoré a mi mujer le echó tres polvo a la de él allá para la niña para mí bonita y que no se inspira al verte linda con esos huequitos en tus mejillas con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias hay de mujer bonita exactamente lo que sucede es que cuando se vino la pandemia se paralizó todo la fiesta yo vivo de la música la fiesta se paralizaron que tuvimos meses sin cantar años pero gracias a dios bueno claro un año pero gracias a dios salían camillitos unos que otros y gracias al señor estamos aquí en san vicente en bahía en porto viejo en mantas si vamos suave cuando ya se empezó a reactivar un poco ya empezaron a salir mejor los contratos y ahora y ahorita estamos bien estamos camellando con todas las medidas de bioseguridad gracias a dios y pues ya saben si quieren vallenato contráctenme a ver me buscan en redes sociales o si no me llaman al 0 9 6 7 8 5 3 7 6 1 se lo vuelvo a repetir 0 9 6 7 8 5 3 7 6 1 me contactan señor tengo una niña tiene cinco añitos recién ayer cumplió con la cantante señor y por supuesto no llegamos muy bien una relación de padre y madre de nuestra hija y pues gracias a dios todo bien el pechocho william señor o william pechocho pechocho william por supuesto gracias a dios me he ganado el afecto todas las personas por ser una persona humilde por yo me considero una persona humilde porque yo soy una persona que comparte con todo mundo siempre con la humildad al frente de tiling eso es lo que me ha caracterizado y eso es lo que me tiene hoy día donde estoy bueno eso sí es verdad también dios y la humildad que eso es lo primordial no soy humilde porque tú dices yo te pide una foto nada eso será humildad entonces que la humildad que pedimos una foto a mí claro que si te lo juro más famoso yo no soy famoso aquí pero y tú eres famoso hasta en españa porque me pide una foto de la humildad